¿Alguna vez imaginaste probar tus anteojitos mexicanos de una manera diferente y deliciosa como no esperabas? Si tu respuesta fue no, es porque seguramente uno conoce el guarache de humero, así que el día de hoy amigos de Barrio Anónimo, vamos a conocerlo y vamos a ver que ricos anteojitos mexicanos podemos encontrar aquí, vamos a conocerlo. El guarache de humero se encuentra en Porfirio Díaz, número 52, Tlanepantla de Vaz, Estado de México. Porque también en el Estado de México hay muchas cosas nuevas que tú tienes que conocer, el día de hoy Barrio Anónimo está en Tlanepantla de Vaz y bueno estamos listos para ver que nos puede ofrecer este bonito municipio, porque aquí también se pueden encontrar cosas muy interesantes y el día de hoy vamos a conocer el guarache de humero, así que ¿por qué no vienes a conocerlo junto con nosotros? Esto es Barrio Anónimo. Bueno amigos, al fin hemos llegado con el propietario que es... Homero. Homero. Y pues bueno, él atiende personalmente a sus clientes. Cuéntenos cómo inició un poco pues este negocio. El negocio empezó desde yo tenía 16 años y fue muy padre porque para empezar estaba muy chiquito, ¿no? Para los 16 años eres un chavo y con la sed y las ganas, el coraje de luchar y de hacer algo para trabajar, para vivir, ¿no? Y con el apoyo de mi papá y mi mamá así empecé. Muy bueno, pues como vemos es un negocio familiar, como lo se ha visto. Y pues díganos, ¿qué tipo de antojitos mexicanos podemos encontrar aquí y por qué son los mejores de toda la zona? Pues mira, tenemos guarache sencillo, de tinga, de mole verde, de mole rojo. El de tinga es el que más piden, es el que más gusta. También hay de tutiguisí que lleva de todo un poco, de crema, de huevo sencillo, de mole verde, de mole rojo, de chicharrón en salsa verde, de bistec asado, bistec adobado, que también está muy bueno. También hay gorditas de chicharrón, tacos dorados de pollo, enchiladas de mole rojo y enchiladas de mole verde. Bueno, pues todos son riquísimos, pero nos han comentado que las huerfanitas son algo que se ven muchísimo aquí. ¿Qué son estas? Son unas gorditas en forma de bolita. La diferencia es que en otros lados son aplanadas y aquí las hacemos en forma de bolita. Está muy rica porque es una pelotita, se abre, se le pone crema, queso y te queda súper rica. Pues bueno, como ven, las huerfanitas son algo que tienen que probar cuando vengan aquí el huarache lómero. Y pues bueno, el huarache lómero es muy reconocido ya que también fue entrevistado por una televisora de cadena nacional. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia para usted? Pues fue emocionante porque pues no te lo esperas. Ya vino TV Azteca, ya vino Televisa. Ha venido dos veces Televisa y pues gracias a que la gente te recomienda porque yo no conozco a nadie. La misma, tu mismo trabajo, tu misma, el sabor de las cosas hace que haya llegado a esos lugares, ¿no? A Televisa y a Teleazteca. Ok. Y díganos, los guisados y los antojitos mexicanos todos son preparados al momento. Te preparamos una parte un día anterior, hay que cocer la carne, un rebanar cebolla y la otra parte, la mitad un día antes y la mitad en la mañana. Ok. Pues como ven, todos estos alimentos son muy frescos y por lo tanto su sabor es muy delicioso. Díganos, usted es apasionado por la comida mexicana, como ya lo vemos. Sí, me encanta. Y ¿quién le enseñó a usted a guisar? ¿O fue algo que usted dijo, yo aprendí solo? Yo creo que de mis padres. Los dos siempre he estado yo al pendiente con ellos y ellos fueron los que me iniciaron. Ok. Y de ahí copié, pues, o de ahí nació yo creo que ese gusto, ¿no? Por la comida. Por ejemplo, ¿de usted qué platillo favorito le gusta a guisar? Aquí en el negocio yo creo que sería la tinga, me encanta, como que trato de ponerle el toque exacto para que guste. ¿Y qué platillo mexicano me gusta? El pozole. El pozole, pues, sí. El pozole rojo, me encanta. Riquísimo el pozole. Sí. Bueno, ¿con qué servicios cuenta el negocio? ¿Con qué servicios nos podemos encontrar? Ah, tenemos servicio a domicilio, tenemos también Face, que gracias a Mario él me ha apoyado a hacerlo. Tenemos también promociones, está la promoción ahorita de lo del, en tu cumpleaños, si es tu cumpleaños y traes tu credencial de lector, no pagas. O sea, lo que tuvo es personalizado. Es personalizado. Pues, como ven, chicos, ahora que sale su cumpleaños, pueden venir a aprovechar a probar estos deliciosos antojitos mexicanos con estos cupones digitales que obviamente van a encontrar en su página de Facebook, que más adelante vamos a dar todos estos datos. Y, bueno, ¿hace cuánto tiempo que usted está instalado aquí? Tenemos aquí hace 37 años aproximadamente, yo llegué de 16 años y es un gusto y una entrega, un amor a los clientes, a todos ustedes siempre tratándolos con amabilidad, con el corazón, con limpieza, con higiene, con una buena actitud siempre. Nunca de malas, nunca, a pesar de que haga calor, haga frío, x, y, z, siempre estamos al pendiente. Bueno, ¿el Guarache de Homero está abierto los 365 días del año o hay sucesos? Cerramos en Semana Santa, casi una semana, cerramos también el primero de enero, el 25 de diciembre y el 16 de septiembre. De ahí afuera todo el año está abierto, menos los domingos. Menos los domingos, o sea, de lunes a sábado pueden venir aquí con un horario de... 8 y media de la mañana a 5 de la tarde entre semana y el sábado de 8 y media a 4 de la tarde. El domingo no trabajamos. Ok. Pues bueno, muchas gracias por recibirnos aquí. Y pues los invitamos a que visiten el Guarache de Homero y que lo siguen en sus redes sociales, en Facebook, como van a aparecer. Y pues bueno, comprueben por qué son tan únicos estos antojitos mexicanos. Y pues nosotros mientras vamos a degustar algo riquísimo aquí. Ah, sí, claro, claro, bienvenidos, qué gusto, bienvenidos a todos. Gracias. Este es un Guarache que se llama Tutti Guisi porque lleva de todo un poquito. En lugar de ser Tutti Frutti es Tutti Guisi porque lleva de todos los guisados un poco. Está muy rico, se los recomiendo, está de primero. Para cuando no sabes qué guisado decidir, pues el Tutti Guisi. Pruebas de todo, a la vez, en un Guarache pruebas de todos los guisados. Lleva de todos los guisados, Tatinga, mole verde, mole rojo, chicharrón, chorizo, bistec, de todo. Te queda muy rico, provecho. Gracias. Gracias. Gracias.